Bien, muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria, a todos aquellos aficionados de la astronomía. Hoy estamos una vez más en Astronomía en Casa. Hoy tenemos un tema, como siempre, súper impresionante, súper interesante, así que puede dejar sus preguntas aquí abajo en la sección de comentarios. Bueno, también si tiene algún comentario o algún dato interesante que nos quiera compartir, también puede hacerlo en esta sección de comentarios. Vamos a estar leyendo a medida que vayamos avanzando en esta charla. Vamos a ir dándole lectura a los comentarios. Le damos la bienvenida al docente David Espinosa, que nos acompaña el día de hoy. Él es docente del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Espaciales. Y bueno, sin más preámbulas, entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y pues recuerden siempre estar atentos a las preguntas que estamos haciendo. Profesor. Buenas noches, estoy contento de estar de nuevo con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema en el cual se mezcla un poco la creencia religiosa con la astronomía. No vamos a ahondar mucho en el tema. También esta es una charla secular, o sea que no nos vamos a meter tanto en el tema de credo de las personas, simplemente dar una explicación de una pregunta que yo por lo menos me hacía pequeño cuando venía la Semana Santa. ¿Por qué la fecha de la Semana Santa, alguna gente le llama Pascua, es diferente cada año? No sé si ustedes se han hecho esa pregunta. Yo me la hacía cuando era pequeño y ahora tengo una respuesta más o menos satisfactoria. Como les digo, no vamos a ahondar tanto en el tema, pero la idea es que sepan reconocer la conexión que hay entre la fijación de esta Semana Santa y la astronomía, porque la astronomía tiene la respuesta. Bueno, como algunos que ya me conocen sabrán, yo soy astrónomo y entonces ahora puedo contestarme esta pregunta de una mejor manera. Primero, vamos a recordar que la Pascua, de una manera muy ligera, no voy a ahondar mucho en el tema, pues es una vieja tradición la cual se remonta a tiempos de los antiguos hebreos que para celebrar el fin del invierno pues hacían esta celebración. Eventualmente, después de la liberación del pueblo israelí de Egipto, se empezó a optar por esta fecha para celebrar la liberación de Egipto. y entonces se siguió celebrando año con año, más o menos al principio de la primavera. Por lo general, esta se celebraba con el sacrificio de un cordero y en la tradición cristiana, pues para nosotros la Pascua es el tiempo en el cual Jesús fue capturado, hizo su sacrificio y su subsecuente resurrección. ¿Sí? Muy bien, eso es a grosso modo la Pascua. ¿De acuerdo? Muy bien, siguiendo con qué es la Pascua. ¿Por qué la celebramos los mismos días que la Pascua hebrea? Es porque recordemos que Jesús eligió estas mismas fechas que ya tenían los hebreos y que ya celebraban habitualmente para hacer su entrada triunfal a Jerusalén y eso fue en los tiempos de la semana de las festividades del Pesaj. ¿Qué es el Pesaj? Es la Pascua judía. La misma, esencialmente la misma Pascua, solo que ahora no coincide con la misma fecha, pero viene casi de la misma tradición y como repito, Jesús escogió estos días para hacer su sacrificio. Esto es basado en la tradición cristiana. En la tradición judía, el Pesaj o la Pascua hebrea o judía se realiza el 14 del mes de Nisan. ¿Qué es el mes de Nisan? Es el primer mes del calendario hebreo. Esto es un calendario que es muy especial y ya vamos a ahondar en el tema. El por qué de esta fecha no es el mismo cada año. ¿Por qué no es la misma fecha cada año? Es porque cuando hablamos de un año hay que recordar que estamos hablando de algo que está relacionado o el calendario que está relacionado con el sol. Pero resulta que el calendario hebreo no es un calendario solar. Para muchos, no sé, y será nuevo, pero no todo el mundo usa el sistema calendárico que nosotros usamos en el mundo occidental. Hay culturas que incluso hoy en día todavía siguen usando calendarios lunares y en el caso de los hebreos es un calendario lunisolar en el cual tiene que ver los movimientos de la luna y los movimientos del sol. En los calendarios lunares tiene que ver los movimientos de la luna. Ya vamos a andar un poquito más en el tema de por qué un calendario basado en la luna, por qué un calendario basado en el sol. Pero importante, como regla general, se establece que la Pascua sea el domingo siguiente del primer domingo de luna llena después del equinoccio de primavera. No sé si algunos de ustedes se dieron cuenta, pero hace muy poco, el sábado 20 de marzo ocurrió el equinoccio de primavera. Y entonces hay que esperar el primer domingo de luna llena para celebrar el día de Ramos. entonces para que ustedes puedan comprobar lo que digo y que vean que la Semana Santa está muy relacionada con la luna llena, pues la luna llena deberá salir a las 6 de la tarde el domingo. O sea, no a las 6 de la tarde exactamente, pero casi cercano a las 6 de la tarde. No exactamente. Pero verán que en el atardecer del domingo por el lado contrario de la puesta del Sol estará apareciendo la luna llena. O sea, por el este. Y entonces eso marca el dominio de Ramos porque es el primer domingo después del equinoccio de primavera. Esta regla se tuerce un poquito de vez en cuando, pero en general esa es la regla. muy bien. Entonces, para ahondar un poco más en el tema, ¿por qué este el tiempo no, o sea, ¿por qué un calendario de luna y solar me trastoca esta fecha? Primero vamos a recordar que casi todos nuestros conceptos para medir, nuestras unidades para medir el tiempo están relacionados con los astros. No es en vano que los seres humanos estemos atraídos a los astros, es porque hace mucho tiempo era un mecanismo de sobrevivencia el poder medir el tiempo de buena manera. Como ejemplo, podemos decir que bueno, nosotros medimos en días que básicamente es el tiempo que hay entre el amanecer, un amanecer y el siguiente amanecer. Eso depende también de la cultura. Hay culturas que para ellos el día comienza en la salida del sol y vuelve o termina su ciclo en la siguiente salida del sol. Hay culturas que no es así. Hay culturas en las cuales como en el Medio Oriente en las cuales el día termina con la puesta del sol y vuelve a empezar también a la puesta del sol. O sea, que ahí comienza el día y entonces el siguiente ciclo es en la puesta del siguiente sol. Hay culturas como la maya en las cuales el día comenzaba al mediodía. Entonces vemos cómo tenemos en todas las culturas este concepto de día que está muy ligado a la rotación de la tierra porque es por eso que tenemos días y noches y dependiendo de la cultura algunos el día lo medían de acuerdo a la salida del sol otras al mediodía quiere decir cuando el sol está en lo más alto del cielo como los mayas y otras culturas que miden los días de acuerdo a la puesta del sol. Muy bien. Eso es con respecto al día. Luego tenemos el concepto de semana la semana está muy ligado a la luna y aquí me voy a permitir pasar de un solo al mes antes de explicar un poco la semana. El mes es aproximadamente lo que dura una órbita de la luna alrededor de la tierra en donde muestra todas sus fases y nosotros por lo general reconocemos cuatro fases que luna nueva cuarto creciente luna llena y cuarto menguante entonces cada una de esas fases dura más o menos más o menos porque no es exacto y eso va a ser muy importante para esta plática que entiendan que no es exacto siete días y entonces los siete días están ligados a las fases de la luna y es lo que llamamos una semana como les decía el mes está relacionado al ciclo completo o sea cuánto tiempo pasa desde una luna nueva hasta otra luna nueva o si ustedes lo quieren de otra manera de una luna llena otra luna llena es en cuánto tiempo se repite cada fase de la luna se repite o hay dos consecutivas y luego tenemos el concepto de año el concepto de año está ligado al movimiento de traslación de la tierra alrededor del sol o sea que nosotros contamos un año cuando la tierra está en un punto y luego vuelve al mismo punto esto está muy ligado a las estaciones porque las estaciones se mueven de acuerdo a en qué parte de la órbita de la tierra alrededor del sol está la tierra dependiendo de con qué ángulo los rayos del sol toquen el hemisferio sur o toquen el hemisferio norte estaremos en verano o en invierno esto hablando de latitudes más altas que las de nosotros en las zonas templadas o fuera de los de los trópicos por lo general en los trópicos pues no percibimos tanto estos cambios pero sí se pueden percibir porque por ejemplo este por lo general cuando tenemos las temperaturas más bajas en nuestro país es cuando es el invierno en el hemisferio norte y eso es porque nosotros estamos a una latitud cerca del ecuador pero siempre hacia el hemisferio norte y entonces estaría estaríamos más cerca del invierno que de un verano eso para el hemisferio norte recuerden que eso depende depende del hemisferio porque cuando el hemisferio norte está en invierno el hemisferio sur está en verano ¿sí? y bueno esas estaciones van cambiando de acuerdo al movimiento de la tierra al lugar en el que está en la órbita de la tierra alrededor del sol y esos tienen una duración de lo que llamamos un año o sea cuando pasan las cuatro estaciones se realiza una vuelta alrededor del sol la tierra realiza una vuelta alrededor del sol una órbita alrededor del sol y entonces decimos que ha pasado un año esto también está muy ligado este la charla no ha dirigido a eso pero quizás es el punto para recordar los equinoccios y los solsticios los solsticios son los días más cortos y los días más largos del año cuando pasa el solsticio de invierno en el hemisferio norte eso pasa cerca del 20 de diciembre y cuando pasa el solsticio de verano cerca del 21 de junio cerca no siempre cae el mismo día eso depende y tiene que ver con el hecho de que un año no tiene exactamente 365 días y por eso tenemos estas complicaciones de tener que tener años bisiestos para compensar y este los equinoccios ocurren en el de otoño ocurre cerca del 21 de septiembre y el de primavera ocurre cerca del 21 de marzo este año tocó que tocara perdón que cayera el día sábado 20 de marzo eso entonces todas estas estaciones están relacionadas con este movimiento que tiene la tierra alrededor del sol y entonces mi punto más importante es que se fijen que nosotros hacemos astronomía todos los días astronomía está presente en nuestra vida y ha estado desde tiempos prehistóricos y sigue ahí todavía tenemos ese efecto aunque últimamente pues ya no necesitamos quizás de los astros para que nos digan la hora ahora ya tenemos celulares tenemos relojes digitales de todo tipo y ya no necesitamos de los astros pero en algún momento fue necesario observar los astros para poder medir el tiempo muy bien seguimos porque les dije todo esto porque quiero que miremos lo siguiente cuando nosotros queremos tener un calendario solar tenemos que tomar en cuenta que esos son 365.25 días o sea que queremos si queremos encajar un día de 24 horas más o menos en años solares no nos dan un número entero entonces eso quiere decir que no tengo exactamente 365 días tengo 365 días y un cuarto de día más es por eso que para poder no tener un desfase porque ese .25 se va acumulando si nosotros tuviéramos años de solamente 365 y no tomáramos en cuenta ese .25 o no hiciéramos correcciones entonces se fuera desfasando los tiempos en el año solar o sea los equinoccios no serían cerca del 21 de marzo cambiarían y los solsticios también y las también las estaciones no se darían en las mismas épocas porque poco a poco se iría desfasando a lo largo de muchos años se iría desfasando es por eso que cada cuatro años necesitamos sumar un día porque cada año contamos 365 días y ese .25 lo vamos acumulando hasta que cumplimos cuatro años después de cuatro años como ese .25 por cuatro me da un día entonces aumentamos un día al mes de febrero porque lo aumentamos al mes de febrero y no al de diciembre porque antes el año solar para la gente de occidente terminaba en febrero y el primer mes era el de marzo que era cercano a la primavera pero bueno por decisiones se movió a que el último mes fuera en diciembre muy bien también viene el problema de que nosotros tenemos meses y están ligados con la órbita de la luna pero esos meses tampoco me dan días enteros es aproximadamente un mes lunar o una órbita lunar es aproximadamente 29.5 días eso me crea un problema porque todos los meses no deberían de tener o sea podrían tener 29 o 30 al final yo tengo este problema de un de fase entonces medir los meses se vuelve en términos de ciclos de la luna se vuelve un problema porque en algún momento voy a tener un de fase pero eso se arregla fácilmente porque aproximadamente los días que tiene el mes lunar son 29.5 en los calendarios lunares lo que hacen para no tener un de fase es sumar perdón tener meses intercalados un mes de 29 días un mes de 30 días porque ya en dos meses ya tengo un día de más de fase entonces el primer mes va a ser de 29 y el segundo mes va a ser de 30 y entonces ellos tienen meses de 29 y 30 y eso les permite tener un calendario lunar que el problema es que al sumar todos los días todos los meses no me va a dar exactamente 365 o sea si yo multiplico 12 por 29.5 me va a dar menos de 365 y si yo multiplico 29.5 por 3 me va a dar más entonces no puedo medir en meses lunares el año y entonces es por eso que nosotros hemos cambiado los meses y los hemos torcido completamente y ya no tiene nada que ver con las órbitas de la luna porque nosotros tenemos meses de 30 o 31 para poder complementar esos días que le faltarían para tener cuando yo multiplico 29.5 por 12 me faltarían días entonces para poder meter esos días pues estos meses van a ser de 30 y estos meses van a ser de 31 y febrero lo dejamos con 28 y entonces hemos torcido ya el concepto de mes en nuestra cultura en otras culturas todavía mantienen sus meses lunares como en el caso del calendario hebreo muy bien que quiere decir que no podemos encajar el periodo orbital de la luna con el movimiento de la tierra alrededor del sol y entonces eso me crea problemas para poder crear un calendario lunisolar como el que usan los hebreos y poder hacer que cada año la luna llena la primera luna llena después del equinoccio de primavera sea en la misma fecha no podemos hacerlo porque como he dicho varias veces no encaja las órbitas de la luna de los ciclos de las fases de la luna no encaja con el movimiento de la tierra alrededor del sol tiene que ver con el año solar y entonces se vuelve un poco complicado decir cuándo debe ser la pascua cada año pero si se puede hacer o si se puede este crear un ciclo que se repita o sea si puede encajar así como yo encaje por ejemplo dos meses yo lo encaje con los días y también encaje cuatro años y lo sumé y lo encaje también puedo encajar los ciclos del sol con los movimientos orbitales lunares pero lo que pasa es que tendría que ir sumando varios años y varios meses para que los días me encajen y yo pueda repetir el ciclo o sea que si la semana santa cayó en esta fecha en esta fecha este año el siguiente año no va a ser el mismo año pero después con muchos tiempos el ciclo se va a repetir después de 19 años y esto a qué se debe esto se debe a qué si yo multiplico 19 por los días que tiene el año me da más o menos 6.939.60 días y si yo multiplico los meses sinódicos de la luna o sea los meses lunares por 235 me da casi el mismo número como me da casi el mismo número entonces fue posible ajustar un calendario que fuera lunisolar este ciclo de 19 años se llama el ciclo metónico y ese ciclo es el que se usa para poder crear un calendario lunisolar y es ahí donde viene el famoso computus pascalis que es nada más que el cálculo de la fecha de la pascua en la cristiandad es un nombre en latín entonces fue hecho tradicionalmente para la iglesia católica en Roma y que ese fue el nombre que se le dio ese fue el trabajo de los astrónomos durante mucho tiempo fue calcular cuándo debía ser la pascua recuerden la regla general me dice que pues tenía que ser el primer domingo tenía que ser perdón un domingo después del primer domingo de luna llena después del equinoccio de primavera el problema era que no era tan fácil de saber cuándo es el equinoccio el equinoccio de primavera es un evento astronómico que es difícil de calcular y para los antiguos también lo era y entonces se volvió un menester de muchas personas que sabían un poco de astronomía el hacer estos cálculos y decir cuándo debía caer la pascua y entonces eso se le llama el cómputo pascalis los problemas que hubo al comienzo es que los mismos astrónomos no se ponían de acuerdo en cómo calcular el equinoccio los cristianos en Roma los calculaban con un método y los cristianos en Alejandría lo calculaban con otros métodos dentro de los dos métodos los que estaban más avanzados eran los cristianos optos o sea los cristianos que vivían en Alejandría y que tenían un mejor conocimiento de la astronomía y entonces es así que en el año de 525 después de Cristo Dionisio del Exiguo convenció a los al pontífice en Roma de que siguieran los métodos del sistema alejandrino para poder hacer el cómputo pascalis y si bien es cierto fue estudiado por mucho tiempo después y también otras personas se añadieron al estudio en general se mantiene muy parecido al de ese tiempo se mantiene la regla la mayoría de las veces que tiene que ser la Pascua el tiene que ser después del primer domingo de luna llena después del equinoccio de primavera pero repito los las lunas llenas tienen que ver con un calendario lunar y los equinoccios tienen que ver con un calendario solar y entonces cada año va a caer diferente porque depende de cuando cae el equinoccio y entonces una vez que cae el equinoccio se cuenta cuando va a ser la próxima luna llena y entonces ese es el domingo de ramos entonces de esta manera yo simplemente quería pues introducirlos a este tema curioso que es por qué la semana santa es diferente cada año entonces no sé si hay preguntas de que tal vez todos sabíamos que la semana santa caía en una fecha diferente pero no entendíamos en realidad por qué vamos a ver vamos a ir revisando el Facebook y les recordamos siempre que pueden revisar todas las redes sociales de bueno por los momentos nuestra red social de Facebook y puede dejar sus preguntas aquí en la sección de comentarios como lo hemos indicado anteriormente y igual de igual manera estos videos quedan guardados en nuestra página de Facebook y usted puede verlos y hacer sus preguntas también por aquí porque igual siempre tenemos docentes que están monitoreando estas redes y pueden aclarar sus preguntas bueno por los momentos no tenemos preguntas aún recordarles siempre que tienen vamos a un feriado largo para la mayoría y pues recordarles que siempre usen su gel de manos que se laven constantemente las manos usar su mascarilla si usted va a salir esta semana santa pues por favor siempre guarde todas las medidas de bioseguridad evite los lugares muy aglomerados porque pues ya sabemos que el virus sigue estando activo y aún pues la vacunación no nos da esa inmunidad de rebaño que nosotros queremos así que por favor siempre manténgase con mucho cuidado saludamos a Karina Mejía muchas gracias por su por la presentación le mandan saludos también al profesor y pues parece que ha quedado bastante claro el tema bueno es muy simple realmente o sea es muy simple aunque no todo el tiempo es así tengan tengan mucho cuidado este es un tema muy largo la verdad este haciendo más investigación está en muchos detalles que se pueden ahondar pero en general se sigue la regla en general hay algunos hay algunos a veces se tuerce un poco pero en general la regla es la semana santa es un domingo después bueno la pascua porque la pascua recordemos que la pascua es la resurrección de Cristo en la tradición cristiana entonces la pascua fue un domingo después del plenilunio o sea de la luna llena después del equinoccio de primavera el equinoccio de primavera fue el sábado creo que el sábado pasado fue 20 si mal no recuerdo este pero el sábado sábado 20 de marzo y la primera luna llena es en dos días entonces ese marca el domingo de Ramos y un domingo después es la resurrección de Cristo que es lo que nosotros llamamos la pascua entonces lo dejo si no hay preguntas entonces bueno tenemos tenemos ya la gente ya está otra vez haciendo las preguntas recordemos que pues ahorita hay mucho tráfico por la ciudad así que pues esperamos que también puedan eh dar ese tiempo no si si nos va viendo eh mientras va manejando pues esperemos que nos vaya solamente escuchando eh dice eh Darcy Anaís Pasos dice vi en una publicación que se referían a la luna que tenemos en este momento como luna de gusano eso a qué se atribuye gracias por la presentación luna de qué perdón luna de gusano yo hasta de gusano si yo hasta ahora escucho ese término la verdad es que eh me va a disculpar pero yo no he escuchado de término nunca no sé exactamente a qué se referirían tendría que ver la publicación para ver a qué se referían porque la verdad tal vez Darcy nos puede ayudar a compartir ese ese artículo tal vez nos comparte el enlace o o algo para que nosotros podamos también investigar y también salir de la duda porque sí y aprender aprender porque también este yo estoy ahorita así más malo sí sí la verdad que sí es un término nuevo con el gusanito sí entonces sí sí le pediría que me compartiera para ver exactamente qué es porque yo jamás por lo menos yo no había escuchado el término sí Darcy tal vez nos puede dejar ese el enlace aquí en los comentarios y nosotros vamos a pasarlo a los docentes de la facultad para que pues salgamos de esta duda ¿verdad? y Luis Cháver dice me gustaría que ampliara ampliara un poquito sobre la palabra equinoccio si no es una molestia no es ninguna molestia equinoccio viene de antiguamente se decía equinocce equinocce e día que quiere decir igual noche igual día y eso está relacionado con la astronomía yo no quise andar mucho en el tema aquí porque se me iba a volver una charla muy larga pero resulta que las estaciones como les decía tienen que ver con cómo nos pegan los rayos del sol el sol en el lugar donde usted está parado hace diferentes trazos en el cielo no todo el tiempo sale exactamente por el este y se mete por el oeste cuando estamos cuando estamos en el solsticio en el solsticio de verano por ejemplo cerca del 21 de junio aparece más hacia el norte del este y se mete más hacia el norte del oeste casi al mismo ángulo en el que aparece desde el este hacia el norte al mismo ángulo que sería del oeste hacia el norte entonces el sol tiene diferentes pasos entonces entre más alto está el sol más dura el día entre más bajo está el sol menos dura el día cuando está más bajo el sol eso pasa en el solsticio de invierno que es cerca del 20 de diciembre no es casualidad también de que el solsticio de invierno por cierto y esto tiene que ver mucho también con el cálculo de la pascua esté relacionado con el nacimiento de Jesús están ahí relacionados el solsticio de invierno que era el nacimiento en la antigua en muchas antiguas creencias era el nacimiento del dios sol y también pues en la se decidió en la al poner querer poner una fecha porque los evangelios no tienen la fecha exacta se decidió ponerlo en esa fecha porque bueno el nacimiento de el dios en la tierra entonces se puso el día del solsticio de invierno que como les digo era el día más corto pero también a la su vez marcaba una fecha importante porque el siguiente día ya iba a ser más largo y entonces este era como el renacimiento del sol el sol volvía a triunfar y los equinoccios son los días en los cuales la noche y el día duran igual por eso equinoccio de día entonces ese día que fue hace poco por cierto ese día el sol sale por el este el de primavera por lo menos fue el sábado 21 día ese día el sol sale por el este y se mete por el oeste exactamente por la coordenada este y oeste incluso si ustedes van mañana si madrugan ahí como por las de las 5 van a ver que el sol sale casi 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 por el este pero como nos estamos aproximando al vamos perdón nos movemos hasta el solsticio de verano entonces van a ver que se va a poner un poquito al norte del este o sea al noreste pero un poquito porque estamos muy cerca del equinoccio conforme se vaya acercando más al solsticio de verano se va a ir más hacia el norte ya que están ahí les recomiendo que miren a Mercurio Júpiter y Saturno que está también a la misma hora por ahí o sea cuando miren ahí si ya que ya que van a madrugar ya que van a hacer el madrugón pues aprovechen porque o sea levántese más temprano todavía porque si ya se levanta cuando sale el sol ya no va a poder ver nada entonces levántese un poquito más temprano como a las 5 este y entonces va a visualizar en el este por donde va a salir el sol va a visualizar en línea va a visualizar a Mercurio Júpiter y Saturno como los va a distinguir de las estrellas es que los planetas casi no titilan titilan pero tiene que tener un ojo muy bueno para verlo titilar y titilan mucho más que mucho menos que las estrellas entonces si se levantan temprano ya aprovechando el madrugón pues vean las 3 estrellas y cuando vaya saliendo el sol noten por donde va saliendo no lo vean directamente al sol por favor eso es malo así es bueno y ya saben entonces la recomendación para aquellos que madrugan pues aprovechen ahorita pueden ver a Marte por el oeste también ya que estamos a la noche astronómica y bueno no podemos estar ahí pero salgan agarren su teléfono celular abran el Google Maps le sirve como brújula le sirve como compás y entonces localicen el oeste y arriba van a ver una estrella muy roja que casi no titila ese amigo es Marte bueno aquellos que nos ven y pues que extrañan también esas observaciones que teníamos en las noches astronómicas pues ya tienen el tip ahorita para salir y buscar pero antes de que se desconecte vamos a leer todavía algunas preguntas nos dice Carlota Segovia también habrá luna roja en creciente eso me imagino que será ahorita en semana santa luna roja como perdón que no dice también habrá luna roja en creciente bueno yo no me dedico tanto a estudiar la luna pero sí hoy me han salido con términos de luna hay muchos términos de lunas digamos está la luna azul la luna de primavera la luna bueno hay muchos términos pero ahorita me salieron más expertos en la luna muchos de esos son conceptos más un poquito más abstractos los desconozco realmente bien nos dice también Karina Mejía yo leí que es la primera luna llena de marzo que se llama de gusano cuando pasa al mismo tiempo que el equinoccio es decir al iniciar la primavera cuando los gusanos salen de nuevo ojalá que no salgan gusanos ¿no? bueno me imagino que es el mismo efecto que pasa bueno ya no sé verdad cuando salen los gusanos habría que ver de dónde viene la creencia porque parece ser más ligado a una creencia y habría que ver de dónde viene porque es el mismo efecto que a veces pasa aquí pero en el tiempo de las primeras lluvias ok habría que ver cuando vienen las primeras lluvias salen los insectos esa parte no me simpatizan mucho de las de las lluvias pero bueno habría que ver bueno está ligado a un evento astronómico también que es el paso del sol por el cenit que da la coincidencia de que las lluvias empiezan poquito después del paso del sol por el cenit en abril ahí por 25 de abril es el paso del sol por el cenit o sea el día que el sol está nosotros en el trópico tenemos esa ventaja las personas que viven en las zonas afuera de los trópicos no tienen esa ventaja que nosotros hay un día bueno hay dos días en realidad en el año en el cual el sol pasa justo sobre nuestras cabezas y eso se llama el paso del sol por el cenit los antiguos moradores de estas tierras antes de que llegaran los europeos e incluso después ya sabían de que cuando pasaba ese día cuando ellos ponían un palito en el suelo y no hacía sombra ellos sabían que había que estar listos para sembrar porque se venían las lluvias y eso es una tradición que ha seguido incluso hasta hace poco si ustedes si se van muy adentro van a encontrar gente que aunque no han hecho astronomía en su vida o han hecho un cálculo ellos saben esos cálculos por la tradición y entonces cuando pasa el sol por el cenit había que estar listos para sembrar maíz pues Darcy nos mandó el artículo profesor y dice que es la super luna de gusanos es visible en la primera luna llena de marzo según el almanaque de granjeros de América del Norte recibes este particular nombre debido a que coincide con la entrada de la primavera boreal momento en que la tierra comienza a aflojarse y comienzan a salir los gusanos bueno Karina ahí está también lo que nos mencionaba ¿verdad? sí me imaginé que tenía que ver más con una zona donde hubiera de más de grandes latitudes porque como les digo nosotros más bien en ese tiempo es cuando nosotros estamos en temporada seca y en realidad este bueno lo que sí aparece son chicharras por todos lados pero pero no me dan tanto miedo como los gusanos a mí no no dejan dormir a veces pero no me dan tanto miedo pero sí este es parecido al efecto porque es verdad en la zona en las latitudes más altas donde tienen las cuatro estaciones la lluvia de primavera o cuando ya el hielo se empieza a ir este empiezan a crecer las flores y los animales empiezan a salir y entonces tiene mucho sentido que sea en la primera luna llena y al parecer pues básicamente en este manual es básicamente la misma tradición que la paz es interesante todos los nombres que le dan a la luna pues dependiendo también de los fenómenos que suceden en la tierra ese de agricultura o que tengan que ver dependiendo de lo que de lo que ve las personas en su ambiente local también correcta porque si bien es cierto los fenómenos astronómicos pues pasan de manera global afectan de manera diferente dependiendo de la latitud donde uno se encuentra así es bueno si no hay más preguntas entonces creo que podemos ir cerrando profesor tal vez un mensaje de cierre antes de de terminar esta transmisión pues nada más que agradecerles por su atención y si les pareció interesante pues que comenten y que y que le comuniquen para poder hacer más charlas de este tipo bien muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy a través de los diferentes canales en los que estamos de facebook estamos a través de las redes sociales de la facultad de ciencias espaciales tanto como de la universidad nacional autónoma de honduras presencia universitaria y utv que también nos brinden su apoyo para poder transmitir este programa que su función su objetivo perdón es la divulgación de la ciencia así que esperamos poder contar con ustedes después de la semana santa esta semana santa nos vamos a dar un pequeño descanso ya muy muy merecido descanso así que los esperamos de este este viernes hasta el que sigue sería después de la semana santa no tengo la fecha ahorita no me acuerdo la fecha pero sí lo vamos a estar publicando así que mayor razón para que ustedes puedan estar pendientes de nuestras redes sociales y de nuestro blog también vamos a estar subiendo información detallada preparada también por el departamento de astronomía y astrofísica sobre todo este tema de la semana santa y la astronomía así que estén pendientes de nuestro blog vamos a estar subiendo toda esta información igual también ahí ustedes pueden encontrar todo tipo de artículos para leer de las ciencias espaciales nuevamente les recordamos todas las medidas de bioseguridad por favor aléjese de los lugares aglomerados si va a visitar a su familia hágalo también con todas las medidas de bioseguridad y pues cuidémonos para que podamos seguir disfrutando de este programa de astronomía muy buenas tardes y nos estamos viendo después de las vacaciones